Música 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 puta madre colega, ¿quién crees este puta juego? me cago en tu puta calavera, colega pero que mierda es esta bueno, 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 bueno no está claro 59 muertes para pasarme dos pantallas Tócate la polla colega, a ver, cuidado que te las comes Pero tío, entonces ¿dónde se llego? ¿De cojones me estás contando colega? ¿Qué pollas me cuentas ya? Puto Mario, me cago en tus muertos ¿Cómo llego allí tío? ¿Cómo llego allí? No sé por todo lo que vemos, nos ha jodido cabrón Me lo han contado de coña Me voy a caer, sí, no sé que me voy a caer Venga, venga, me voy a caer, ¿verdad? Me caigo Vale, vale, entonces esto era, esto era Me cago en tu padre, sé que haces tío Esto era ahora aquí Vale, ahora voy al fondo Al fondo ¡Salta otra vez! Tío 64 veces que el calmado es en esta mierda Juego ¿Qué hay yo? Se cae pinchos después, ¿entonces? Que coño No, que pollas ¿Que pollas? Vale, 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 ahora es a tope Todo, todo en medio Entonces ahora me salto, tío Tengo que llegar Pero venga, tronco Con los putos bloques, tío, también Joder, Dios Vale, hay en medio Hay en medio Todo lo que puedas, Mario Quieto, 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 quieto Por arriba, por abajo, por el medio, por el ¡Uah! ¡Tien, tien, 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 tien! ¡Odredo, Dios! ¿De dónde sale, tío? No me toques la polla ¡Joder! Me encanta este juego Me dan ganas de matar a alguien Vamos Estos te dan ganas de matar a alguien De ir a la casa del que creas Este puto juego Pero tío, ¿qué dices? Y matarlo Y no, pero primero hacerle sufrir Sufrir mucho 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 Vale, vale, vale Piensa, vale, piensa, piensa Piensa, piensa Pincho por abajo, pincho por arriba ¡Suelta el bloc! ¡Qué! ¡No llego! ¡No llego, no llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego Significa que no llegas, tío Me cago en Satanás y en tu puta cadavera No, 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 no te vayas tanto, tío Y venga, 76 muertes Me pone palote Esta mierda, mierda, puto juego Pero tío Pero tío Esto ya no tiene ninguna puta 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 gracia Una puta gracia tiene ya esto Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Pero tío Sefi más adelante, colega Me cago en la puta Ya me he descabreado Colega Ya me he descabreado Me hago una hostia Pero es que he llegado, tío No me toques los huevos Me cago en tu puta pri Venga Ya te matan porque sí Te matan Si hablábamos de morir por morir Este es tu juego Si te gusta morir por morir Si te gusta morir por morir Juega esta mierda Juega Esta mierda A ver No, no, es que sé Me estoy poniendo Me estoy poniendo de mala hostia, tío Me estoy poniendo de mala hostia, tío Ya Mala hostia Ya me estás tocando el puto Sfinter Puto Sfinter Ya me cago en la puta Me cago en la puta Que no soy capaz de pasar esta puta mierda No saltes Matar, matar Quiero matar Quiero matar Quiero matar Alguien Solo me entran ganas de matar Solo me entran ganas Me entran ganas Quieto ahí, Mario Quieto ahí Pero que no, tío Se dice que es más lejos, tío Más adelante, tío Joder, macho Ahí Coño, no Espérate, espérate Espérate Vamos a hacer No Pero tío Pero por Dios Pero por Dios Pero tío Pero tío Pero tío Conega Pero tío Nada Y otra Venga 104 veces ya Me he muerto Venga Vamos Ya quiero morir Otras 300 300 Baja No, no Para ahí, Sefi Para ahí, Sefi Hay que saltar ese bloque, tío Hay que saltar ese bloque, tío Hay que saltar ese puto bloque, tío Eso puto bloque, tío Me estáis poniendo ya Dios 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 Madre mía Del amor hermoso Tu puta madre En bicicleta Montando Puto ciervo Pero que ¿Dónde vas, Sefi, tío? Pero que ¿Dónde vas, colega? ¿Dónde pollas vas, tío? ¿Dónde pollas vas? ¿Dónde vas? Ya no sé Ni lo que hago, tío Ya no sé Ni lo que hago, tío Que te da Los Putos pinchos Es que Dios Madre mía Es que ya Es que Madre mía Es que Madre mía Es que Es que Es que Es que Esto ya no tiene Ninguna puta gota De gracia No, ya no me está Haciendo gracia Ya me estás tocando La puta polla Pero de una manera Vamos Abismal Párate Al coño No 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 me jodas, tío No me jodas No sé si tengo que pasar corriendo, tío Mira, mira, mira Se me ha quedado bogeado Tócatela polla Tócatela polla No me jodas No me jodas Entonces, ¿cómo Pollas lo hago, tío? Madre mía Madre mía, tío No sé cómo te he dicho, tío Ahora encima de El checkpoint Checkpoint Me da igual, me da igual Ya está, ya está Ya hemos pasado ahí Me cago en su puta madre Cumbas No sé qué pone No sé qué pollas pone No sé qué pollas pone Cumbas por otro entretenimiento Dios Salta, Mario Salta No los pises No los pises No, me cago en la puta, tío Mejor hay que pisarlos, tronco Mejor hay que pisarlos Bah, lo sabía, tronco Es que lo sabía, tronco Me cago en tu puta calavera Me cago en tu puta calavera ¿Dónde coño voy ahora? ¿Dónde coño voy ahora? ¡Dios! Ahí no, tío A ver, salta ahí Salta ahí Salta aquí Salta aquí Salta aquí Salta al fondo Salta ahí Quédate, 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 quédate Quieto, quieto, quieto Pero quien mierda ha creado esta puta mierda de juego Te odio, hijo de puta Te odio Dios 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 ¿Dónde era? Aquí Allí No, tío No, tío, va, va, venga, va, tío, por favor Va, tío, por favor Va, tío, por favor, por favor, por favor Que me estoy poniendo ya muy mala hostia, tío Me estoy poniendo ya muy mala hostia Al borde no, al borde no, al borde no, ahí Ahí, salta ahí, vale Vale, salta del tirón, con dos cojones ¡Sálta del tirón, Mario! ¡Woooh! Dios, joder ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Quién coño ha creado esta puta mierda de juego? De nada más que ver sufrir y nada más que ver morir, colega ¿A quién se le ha ocurrido esto? O sea... Dame el teléfono de tu camello, tío Véndeme un poco de tu costo, colega ¿Pero qué mierda fumas para hacer esta puta mierda? ¡Madre mía, madre mía! Esto es desquiciarte Desquiciarte por desquiciarte de gratis De gratis va y de fácil Va y de fácil, madre mía Voy a seguir, voy a seguir otro día, otro día, mañana, pasado, otro día, otro día Si te gusta, dale al like y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!